¡Suscríbete al canal! Así los desvelaré Cuando decidas volver Volver a mí otra vez Porque ya no aguanta más Mi pobre corazón Es que yo te amo tanto Que no puedo vivir vivo Décimelo por favor Pero décimelo ya Dime que dejes más Ya no me hagas llorar Es que no habrá un lugar Aquí en mi corazón Y aunque pase mi noche Aquí los desvelaré Cuando decidas volver Volver a mí otra vez Porque ya no aguanta más Mi pobre corazón Es que yo te amo tanto Que no puedo vivir vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!